¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Y saben, el día de hoy estoy haciendo un pequeñísimo experimento ¡Ah, caray! Defiende a los Wenya Mira, me salió un evento aquí inesperado Creo que tenemos que campear en este sitio Y proteger la guarida Oye, compañero Wenya, ¿qué hay que tener que hacer? Nada más defender ¡Oh, sí! Están llegando Hay que defender aquí, en este lugar ¿Por qué no puedo empezar un episodio de Far Cry Primal Sin que tenga que andarle salvando el pellejo a mis amigos? ¡No entiendo eso! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Toma, garotazo! ¡Garotazo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Retirada, retirada! Ok, me pongo de este lado Saco mi arco y mis flechas Y creo que tendré que hacerlo así ¡Ey! Leoncito, ven para acá Ven para acá, no te me quedes ahí, ¿eh? Porque ahí se te andan acerrillando ¡Uy! Ese tipo, ¿se dan cuenta que ese tiene casco? Se ve que es un poquito más canijo de derrotar que los otros Pero no importa nada que no se solucione Con unos buenos flechazos en el ojo Con unos buenos flechazos en el ojo Todo tiene solución Vamos a prender una flecha Para hacerlo más ágil este asunto Muy bien, les decía que estaba haciendo un experimento Y hasta se me fueron las cabras Les explicaba que Este experimento consiste en lo siguiente Bueno, no sé si se hayan dado cuenta Pero últimamente los videos de... Que subo al canal Obviamente, videos que grabo desde la Playstation Tienen un cierto retraso en el video O sea, mi voz se adelanta a los hechos No sé si alguno ya lo haya notado Pero bueno, eso ha estado ocurriendo en los videos Y es una situación que me ha estado molestando, ¿sabe? Así que, tratando de arreglarla Ahora mismo estoy haciendo un experimento A ver si ya quedó solucionado Y bueno, pues ustedes ya se darán cuenta Y yo también me daré cuenta al terminar de... De grabar este gameplay ¿Cuánto más tenemos que proteger? Uy, ya me pepenaron a uno Híjole, perdón amigo Pues sin querer Es que estoy distraído, ¿sabes? Estoy distraído explicando algunas cosas Y no te puedo defender en todo momento No te puedo defender en todo momento Listo Muertos estos dos ¿Quién más? Viene otra vez el del garrotote El del garrotote El del garrotote Y... ¡Andé! ¡Andé! Ni siquiera su mascarita sagrada lo protege Ni siquiera su mascarita sagrada Vienen otros por acá, ¿eh? Al tiro A ver, pues ustedes ¿Qué están haciendo aquí? Pónganse las filas Concéntrense, señores Concéntrense Que estamos en guerra Y listo Creo que ya Ayudar a los Winja a defender Éxito Éxito en mi misión de nada, ¿eh? Ahí me disculpan con el otro amigo Que se murió Fue sin querer Este se está... Se está rostizando la cabeza Oigan, si les gusta la carne fresca Pues este ya se está cocinando Así que van a tener alimento Como para tres días con ese gordote Muy bien Ahora sí nos vamos a teletransportar A la misión del día de hoy Que no sé cuál hacer No sé cuál hacer Si esta De la cazadora Yaima O esta Del artesano Woga Podría ser cualquiera De las dos Eso es claro Yo creo que voy a hacer La del artesano Primero Vamos a hacer Vamos a hacer un viaje rápido Hasta este punto Porque creo Tengo la ligera sospecha De que el artesano Es el que me enseña A hacer las bombas No sé Unas como especie De granadas de fuego Y etcétera Etcétera, ¿no? Es el que me va a enseñar A utilizar los juncos Que he estado recolectando Y bueno Nada más Eso Por esa simple y sencilla razón Voy con él O sea, yo no lo salvo Porque sea un buen amigo Ni dana No, no Nada de eso Pura conveniencia Pura conveniencia Me conviene salvarlo Sí Y por eso lo voy a salvar Ahora sí, leoncito ¿Estás listo? ¿Está bien curado mi león? No, le falta vida Le falta vida Oye Ven, que te voy a dar una carnita Para que te pongas bien al tiro ¿Dónde estás? Aquí Ten Come Anda Que te necesito bien sano Aquí en el río Cuando voy avanzando por el río Tengo Debo tener mucho cuidado Porque luego hay coco ¿Ven? ¿Qué les dije? Luego hay cocodrilos Aquí en la zona Son peligrosos Son muy peligrosos Pero nada que unos dos lanzazos En la carota No solucionen Miren Ahí está el ojo Justo en el ojo Tiro a la cabeza Dice que tiro a la cabeza Pero ¿Cuál a la cabeza? Fue en el ojo En el ojo completito Listo Lo cazamos Le abrimos las tripas Y ahora sí Salte Salte que te ahogas Salte que te me ahogas Bolsa llena De estos objetos ¿De cuáles objetos? ¿Qué no me dieron piel de cocodrilo? No, igual Igual la piel de cocodrilo No existe en este sitio O sí me la dio y no me fijé ¿Quién sabe? Nunca sé Uy Uy, uy, uy Jole Atacar Atacar Anda Anda, leono Ve para allá Y mientras Yo me echo A este Tómela Creo que se lo clavé Creo que me maté a mi compañero Perdón amigo Perdón Pues sin querer Es que No recordé por un momento Que la lanza Puede atravesar a dos objetivos Al mismo tiempo Y creo que también Atravesé a mi compañero Uh, mira ¿Qué tanto? Y esta lanza Ya la puedo subir al máximo Oh, qué bonito Ya tengo la lanza máxima Lanza máxima Sin querer Ya tengo la lanza máxima Vamos a saquear este cadáver Bolsa llena de objetos La tengo repleta Repleta de objetos Así que ahorita Fabricamos esto Y Arrancamos esto Y creo que Vi bien O me está Sí Aquí hay unos sujetos Aquí hay unos sujetos Que se creen mucho Pero si le doy en la cabeza Igual no se cree tanto Toma Y toma Y listo Problema arreglado Arregladísimo Me regresan mis flechas Por favor Gracias Yo simplemente estoy haciendo Una expedición hacia Hacia mi objetivo actual Pero Qué mejor Esto es lo bonito de Far Cry Que no nada más es ir avanzando Y ya Sino que vas avanzando Y mientras te vas topando Con eventos que Que resultan en muertes agradables Para mis flechas Muertes agradables Para mis flechas Porque saben que el arte del guerrero El arte del guerrero Winja Es matar Así Ellos viven felices con eso Si un Winja no mata Pues no tiene razón de vivir ¿Verdad Leono? Lo mismo pasa con Leono Él si no mata Es infeliz ¿Por qué creen que lo dejo que mate? Porque Así es un león feliz Y un león feliz No te come Si tienes a un león feliz No te va a comer Uf No sé por dónde sea Se supone que ya estoy sobre mi objetivo Se supone que ya estoy en mi objetivo Pero al parecer Estoy sobre de él Así que Hay que bajar esta montaña De alguna forma Por aquí debe haber una resbaladilla O algo así Si Uy No Ah carajo Ya me la partí Ya me la partí Esta vez no me salió la resbaladilla Esta vez No me salió Pero Una carnita Bien comida Arregla Todas mis penas Soluciona todas mis penas Ahora si Artesano Artesano ¿Dónde estás tú? ¿Qué? Pero Oh Creo que ya sé en dónde está Creo que ya sé en dónde está Tengo que subir por este sitio El problema Es como Ah ok Aquí hay unas lianas Listo Ya sé por dónde león No creo que tú puedas subir por aquí Así que Búscate otro camino leoncito Búscate tú otro camino Porque No tienes pulgares Los pulgares son la onda Arriba la evolución Que viva la evolución Yo tengo pulgares Ahora si ¿Quién vive aquí? Hola Me acabo de partir la cara ¿Alguien que me ayude? Ah viejito marrano No se esté orin Hijo de su Estúpido Udam Yo soy Winja No Yo soy último Winja Tú tener cara sucia Llena de orines Como Udam No tiene brazo Miren No tiene brazo Adiós Hombre orines Que pasado de lanza Me llenó de agua de riñón Ahora si te Ahora si te va a cargar Que no puedo salir de aquí De veras De veras no puedo salir de aquí Hijo de su Hijo de su agua de riñón Ahorita Va a ver Lo que le espera No sabe con quien se metió Este tipo Definitivamente no sabe Con quien se metió No se si fue buena idea Encender eso Pero pues yo lo enciendo Yo lo enciendo Por si las moscas ¿Qué fue esto? Algo explotó aquí Algo explotó aquí Y no se como No se como Aquí hay una mochila Algo debe tener Bueno Carne Bien Grasa animal Bien Creo que no necesitaba madera Ya tengo la bolsa llena de madera Así que Lo único que me queda ¿Qué? Pues quemar eso será Escapa de la cueva Dice Hay que sacar mi instinto Mi instinto Animal viajero Buscar Me apareció la opción de buscar Pero no vi donde Aquí Piedra del sur Oh mira Encontré piedra del sur Sin querer ¿Qué? ¿Dónde me salgo? Tremendo yote Y no lo había visto Ok Por aquí es Me aviento al agua Y tengo la ligera sospecha De que aquí me van a salir Tigres dientes de sable Porque pues ellos suelen estar En este tipo de cuevas Casi estoy seguro Casi Casi ¿Y dónde está mi león? ¿Por qué no viene? ¿León? ¿León? ¿No lo puedo llamar? ¿En serio? Estoy tratando de llamarlo Pero Oye No soy el primero Al que le orina Se ve que este tipo También está orinado Bueno No se ve Huele Huele a que este tipo También está orinado Y este También está orinado Y este seguramente También está orinado Ahora necesito un gancho ¿De dónde carajos Voy a sacar un gancho? ¿Quién sabe? No lo tengo desbloqueado Pues si sigue bloqueado ¿Cómo piensan Que me escape? Ok Aquí hay otra ruta ¡Uf! Señor Señor A ver A ver señorcito No se meta conmigo Que lo quemo Que lo quemo Que yo si lo quemo Y eso te A ver si te vuelves A meter conmigo A ver si te vuelves A meter conmigo Apágate César ¿De veras vas a venir Otra vez? No Creo que ya no se atreve Saqueamos cadáveres Profanador de cadáveres Profanador Por aquí Creo que ya no hay nada ¡Oh! Otro cadáver Un cadáver de De jaguar ¡Este tiene un gancho! ¡Oh! Este tiene un gancho Ya creo que no hubo necesidad De De craftearlo Simplemente me lo encontré Encontraste una herramienta rara Pero útil Busca iconos Como el gancho Para escalar Y balancearte Acércate al objetivo Si es exactamente Igual que en todos Los demás Far Cry Ahora Salgo por acá Que aquí está el jaguar Otra vez A ver jaguarcito A ver jaguarcito Jaguar you Ah que Ah que te estás pasando de listo Que te estás pasando Mira Igual podría quemarte otra vez Pero me dan más ganas De despellejarte Ya Despellejarte De una vez por todas De una vez por todas Ahora si tengo el gancho Con permiso Y puedo salir Soy un winja Pero listo Soy un winja listo El winja más inteligente Que hayas visto en tu vida El más listo Que hayas visto en tu vida Ni siquiera las cuevas Pueden detenerme Ahora el problema Es como Muy bien Solucionado el asunto ¡Waja! Soy como Tarzán ¡Aaaaaa! Miren otra vez ¡Aaaaaa! Bajamos 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 Y Híjole Esta zona se ve media peligrosa Yo ya me estaba bajando Bien confiado Pero Creo que no va a ser Muy buena idea No Sí Igual me bajo E inmediatamente Voy a soltar mis Voy a sacar mis Bueno Bajamos de este lado Me suelto aquí Voy a encender Mi Carrote ¡Enciéndelo! ¿Por qué no lo enciendes? Chihuahuitas Chihuahuitas contigo Quémate Anda Y tú también Y tú también por valientote Quémate Y revuélcate Revuélcate Anda ¿Quién más? ¿Quién más? No que muy chidos A ver Ven gatito Ven gatito Nadie Nadie se acerque Yo sé que le tienen miedo al fuego Así que No se arrimen Ahora ¿Para dónde voy? Escapa de la cueva Pues igual es por este sitio No sé Yo seguiré Subiendo y subiendo ¡Eh! ¿Pero por qué me están mordiendo las patas? Y ya estoy subiendo ¡Oh! ¿Por qué me volvió a bajar? Yo me quería burlar del gato De que él no puede trepar Porque no tiene pulgares No tienes pulgares Ni modo Yo me escapo victorioso de aquí ¡Ugh! ¡Qué la Pregada No puedo Entonces tengo que matarlos A fuerzas Forzosamente Los voy a tener Que matar A estos Jaguaryus A ver Jaguaryu muerto Este es el otro Es demasiado rápido Y parece que no le tienen miedo al fuego Estos tipos A ver ¿Mueres? 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 ¿Cuánto te tardas en morirte? ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Muérete! ¡Anda! Un garrotazo y se muere ¿Ya se murió? ¿A dónde escapaste? ¿A dónde escapaste? Un garrotazo Y listo Se acabó Su sufrimiento De animal Apagamos esto Porque si no se me acaba Saqueamos este cadáver Saqueamos la piel de jaguar Y saqueamos otra piel de jaguar Las pieles de jaguar Deben ser útiles En algún momento Por eso Por eso las estoy saqueando Y ahora sí Una vez que esto quedó saqueado Hay que salir de este sitio Y al parecer La salida la estoy viendo Por este lado Creo No sé Vamos a analizar el territorio Ahorita simplemente estoy analizando el terreno No hace No sé Eh Cuál sea la salida precisa Pero Yo supongo que por aquí Porque si me dieron el gancho Es para utilizarlo Y ya veo la luz del día Ya veo la luz del día ¡Por fin! ¡Soy libre! Orinado Y rasguñado Y herido Pero soy libre Huele a orines Soy un hombre orinado Pero libre Ahora sí Este río Podría salvar mi caída ¡Uh! Bien ¿Saben? Un detalle que no me gusta El Far Cry tiene muy buenos gráficos en general Menos en el agua ¿Saben? El agua es lo único que Que no se me hace que tenga muy buenos gráficos Bueno Por lo menos No tiene la calidad O sea No digo que el agua se vea mal Pero no tiene la calidad de gráficos Que tiene por ejemplo Just Cause O incluso GTA V Tiene mejor calidad de agua Que Que esta O por ejemplo Star Wars Star Wars Battlefront También tiene una buena calidad En el agua En todo en general Hay muchos juegos Que le dedican gráficos a una cosa Y en otras No se preocupan Eso es normal en los videojuegos Que siempre va a haber Algunas zonas Que se van a ver mejor que otras ¡Ay! Me volvió a aparecer el orinado aquí Digo El hombre orines aquí Vamos a buscarlo ¡Otra vez! Voy a volver a buscar a ese desgraciado Y me voy a desquitar Esta vez No nada más De mí se acuerdan Que no nada más Lo voy a orinar Me voy a zurrar encima de él A ver A ver ¿A qué vienen perritos? Primero andan de valientes persiguiéndome Y luego se echan a correr Por el poder Impetuoso de mi león Bien hecho león Ahuyenta quien sea Les digo que Este león negro Perros Lobos Y leones blancos Los ahuyenta Los espanta Es demasiado Demasiado imponente Mi león Ahora imagínense Cuando tenga a un tigre dientes de sable Va a ser la onda Tener a mi tigre dientes de sable Va a ser una verdadera onda Ya tengo Me pregunto si ya podré desbloquear A los tigres Uy creo que si eh Si pongo este Ya voy a poder domesticar Leones Ahora se pueden domar Tigres dientes de sable Y osos pardos Usa carnada para domarlos Bueno Pues No estaría además Ir a buscar un tigre dientes de sable Estúpidos comebrazos Udam Estúpidos comebrazos Ah su brazo se lo comió Un Udam Si soy yo Al que orinaste Soy yo Y me toca orinarte Y aparte me voy a cagar encima de ti Tu no eres Udam Te lo dije y no me creiste Si huelo a orines Pero porque tu me orinaste Deja de olerme Hombre orines Winja Winja Yo soy Winja Winja no muertos Muchos viven No locos como tu Yo no loco Yo ayudo a Winja Y eso que ¿Ves? Bonita Dura como roca Pues no es una roca Sangre de oros Oh Sangre de urus Buena para ser armas fuertes de Winja Pero sangre de urus Se esconde de mi Yo buscar piedras Tu ir a oeste Vivir con Winja Hombre orines es listo Sangre de urus Brilla Bajo el sol Esta es mía Ok Tendré que conseguirme la mía Oye se ve que va a ser Un arma poderosa Una vaga Puede ser Una vaga O eso le podría poner puntas a A mis Lanzas estas Puntas más poderosas Incluso a mi arco No lo sé Podría Podría funcionar así Necesito polvo de roca del sur Para Poder subir a nivel 4 También Este garrote El arco ya está al máximo Mi bolsa de flechas No estaría de más subirla Este fragmento de capala Me lo dan si Lo compro directamente En el Ubisoft Club Gastando mis puntos Obviamente de De Ubisoft Y Nada Yo pienso que No estaría de más También conseguir Esa daga Que no sé si Si valga la pena La verdad Pero bueno Uy por un momento Pensé que me iba a meter Un ranazo Pero no Nada de eso Hay que examinar el territorio Que no haya Que es eso que está abajo A ver Cocodrilos no hay No que No que no hay cocodrilos Pero si hay un pecesote aquí Que Con ese pecesote Para que quieres cocodrilo No manches A ver A ver Ven para acá Y dame mi flecha Y dame tu piel Bueno Me llevo al pescado completo Supongo Si Si Abrele Sácale las entrañas Pez mordedor Creo se llama este Si Tengo Tengo que Ya me estoy haciendo bolas Tengo Carne De pez mordedor Eso es lo que yo quería decir Recoger pizarra Caray A poco hay pizarra debajo de los ríos Mira Es la primera vez que me encuentro pizarra debajo de los ríos Estas son cabras No me sirven de nada Por allá tenemos a un jack Que tampoco me sirve de nada Simplemente evadirlos Evadirlos y ya Busca rocas de sangre de urus De sangre de urus Deben ser difíciles de encontrar Porque yo En todas mis expediciones Creo que no he encontrado ninguna A ver Leono Tú échate a ese Y yo Me echo a este Listo Problema solucionado Problema solucionado Que buen equipo somos Leono y yo Somos el mejor equipo que puede Que? Para que levanté a este tipo? Suéltalo Suéltalo Para que quieres cochinadas? Suéltalo Anda Para que ando llevando cochinadas? Examina las antiguas piedras Erguidas Winja Las antiguas piedras erguidas Winja Y en este saco Debe haber algo de valor Uy Si hubiera polvo de piedra No No hay polvo de piedra Y creo que de todo esto Ya tengo suficiente Si No necesito nada de esto Donde esta mi objetivo? Uf Lobos Uf Lobos Que pasa lobos? Que pasa? No me digan que me tienen miedo Por mi leonzote eh? No me digan que me tienen miedo Por mi leonzote Pobres desgraciados No saben No saben con quien se meten A ver Dice que examine Las antiguas piedras erguidas Pero No se cuales No se cuales Antiguas piedras erguidas De que me estas hablando? Ok Creo que son estas Me dijo que las piedras erguidas Pero esta no es una piedra Esta es una maleza No veo Demasiadas plantas Entonces habra que quemarlas Problema Tan facil Que solucionar el problema Por favor Por favor Vamos Quemamos Listo Problema Arreglado Y ahora con esto Destruido Supongo que ya puedo Investigar a gusto Sangre ¿Qué? ¿Pero qué? Oh espera 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 No 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 Leoncito Leono No lo mates Leono Ve para acá Ve para acá Leono Pero que Leono que me hagas caso Chihuahua Que venga Eso Eso Uy Es mío Es mío Es mío Tranquilo 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 Tú Relájate Bien Gatito Bien Bien Ahora Eres todo mío Gatito Eres No pensé que conseguiría uno Hasta el episodio que sigue Pero Ya lo tengo Y sin querer Sin la necesidad de andarlo buscando Ni siquiera alcancé a leer ¿Qué dijo aquí? Sangre de uros Se oculta de noche A ver Hay que Quemar esto también Supongo Quemado ¿Dónde está mi tigre? Mira Cómo se chupa su patita No hombre Con este voy a hacer unas buenas matanzas Ahora sí investigar Sangre de uros Se oculta Se oculta de noche Examina las antiguas piedras erguidas Pues ya las estoy investigando ¿De qué hablas? ¿De qué está hablando este Este mono Con eso de que se ocultan Bajo la noche? Investigar aquí Sangre de uros Se oculta Me cae que no te entiendo nada De lo que dices mono ¿Eh? Hay que A ver Hay que investigar esta Ah ok 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 Creo que ya Ya sé lo que dice Que tengo que tener apagada Mi fogada Mi No 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 Eso no tiene nada que ver Yo pensé que Que se refería Que tengo que Ok Dormir hasta el amanecer Si dice que se oculta De sable Con esta habilidad Monta más animales Después de domarlos Tigres dientes de sable Y dientes De sable Colmillo de sangre Ok Oso pardo Se aplica a los controles De jinete de mamuts Necesito dos puntos de habilidad Uno más Un punto de habilidad más Y voy a desbloquear Esa Esa Ahora si puedo investigar Nada Aquí no hay nada Aquí Sangre de ursus Ahí está Ya la tengo Ya la tengo en la mira Vámonos Sígueme Tigresito Necesito un punto De habilidad más Donde me dice Cuanto me falta Para subir de nivel A ver Por aquí me dice Bolsa Ayuda No Por aquí no me dice Ok Creo que aquí no es donde me dice Cuanto me falta Para subir de nivel Y creo que aquí tampoco Bueno Como sea Vamos a A nuestra misión Es que ya me quedé picado Tengo ganas de De montar al Al dientes de sable Pero Creo que eso Si tendrá que esperar A el episodio que viene Uff Cuidado Antes de meterse al río Hay que ver que no haya Cocodrilos Ni nada Mi tigre Está peleándose con un jack En la parte de atrás Y creo que ya lo mató No sé Tengo el presentimiento De que ya lo mató Oye Tigre Y si vienes Y si vienes No me digas que le tienes miedo Al agua Ahora resulta Que mi tigre Le tiene Me lleva la fregada Y Debí suponerlo Por la película De la era de hielo Que mi tigre Le iba a tener miedo Al agua No sé por qué Tenía esa ligera sospecha Ahora Vamos Vamos Brincale bien Yo sabía que si podía Hasta acá Titicaca Tumbacaca Tu mamá te pega Ahora Hay enemigos aquí Hay enemigos aquí Pero no sé quiénes son A ver Perritos Váyanse ¿Cómo se les ocurre venir? Si están viendo que tengo Un tigre de dientes Un tigre de dientes De sable Tigre de dientes De sable Hasta se me Hasta se me traba La lengua De decirlo De la emoción De la emoción Vámonos Subimos acá Sube Que suba hasta acá Que suba hasta acá Encuentra y recoge Cuatro rocas De sangre De oros Sangre de urus Sangre de urus Trepale Trepamos acá Y ¿Y dónde está? ¿Quién estaba por aquí? Ok Ahí están las rocas Ya las veo Pero también veo A unos Tipos Aquí Jole No sé si ponerme este O ponerme el garrote grande Yo creo que con el chico Está bien Con el chico Está bien Hay que mandar a pajarito ¡Pajarito! ¡Guru, guru, guru, guru! ¡Guru, guru, guru! A ver Examinar territorio Ahí hay un enemigo Ahí hay otro enemigo Allí ¿Dónde? ¿Dónde? Ok Ahí hay otro enemigo Ahí hay otro Y ahí hay otro Bien Y todos están campeando Las piedras Creo que ya son todos Tengo el presentimiento De que ya son todos Y yo tengo que elegir Matar a uno Voy a matar Al que esté en la posición Más alta El que esté en la posición Más alta Es el que merece morir O sea A que ahí hay uno muerto Ya te diré Bueno, vamos a matar a ese Ya Lo que sea es bueno Lo que sea es bueno Hay que matar al que sea Al que caiga Listo Una vez que ya se murió ese Podemos bajar por aquí No sé si bajar O ir por arriba Es que puedo ir por cualquiera De los dos sitios Puedo ir tanto por arriba Como por abajo ¿Creen que le atine desde aquí? Seré Tendré la La puntería como para atinarle En la cabeza No No la tengo ¿Y por qué me estoy resbalando? Caray Súbete ¡Oh, que la! A ver Ya Bájate Bájate Me lleva Me lleva La que me trajo Creo que ya me vieron Sí Definitivamente estos tipos ya me vieron Así que ¿Para qué le hago al Mickey? Hay que enfrentarse No, creo que son demasiados Creo que son demasiados No, no, no Mejor retirada Mejor retirada Y me voy a subir aquí Súbete Anda Anda a atacar Ándale Ellos ¿Creen que vengan? ¿Serán capaces de venir? ¿O le tendrán miedo al agua? No lo sé Vamos a subir de este lado Y desde aquí Los mato a todos Van a ver Van a ver Desde aquí Uno en la cabeza Híjole Pero no te escondas No te escondas Va uno Bájala Que va uno Y que van Dos Dos Y que van No te vayas No te va No te Muevas Listo ¿Quién más? ¿Quién más? Ya ven Ni eran tantos Ni eran tantos ¿Dónde está mi león? No lo veo por ningún lado Pero creo que ni siquiera importa Ay, de veras no la tiene Pícale la cabeza Ya Para que se le quite Y pícale la cabeza Y listo Y picándoles la cabeza No hay necesidad de hacer nada más Hay un tipo allá arriba No sé en dónde Pero está Allí Arriba Ni siquiera lo alcanzo a ver ¿Mi lanza dónde quedó? ¿O ya la recogí? ¿No? Todavía no la recojo ¿Y mi lanza? ¿Y mi lanza? Tú dame una lanza Anda 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 ¿No me dio? ¿De veras? Creo que esta es mi lanza Sí Ya la recogí Ya la recogí otra vez ¿Dónde está el tipo este? Ah, ya lo vi Toma Por andarte escondiendo Y Regresame mi lanza Y ahora sí ya puedo recoger las piedras De sangre ¿Qué no esta? ¿No es piedra negra? No, mira Se ve igual que la piedra negra Pero al parecer esta no es piedra negra Esta es sangre de urus Sangre de urus ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Bajo el agua Bien Bien, bajo el agua La quitamos Sangre de urus Y las otras Como que me acuerdo que había una allá arriba En algún lugar de por acá Creo que es por aquí A ver, vamos a subir Y creo que por ahí Oye, esta de sangre de urus Debe ser bastante valiosa, eh Porque a lo mejor nada más se consigue en misiones No sé Igual estoy equivocado Pero tengo la ligera sospecha De que esta nada más se va a conseguir en misiones Porque no me he topado ninguna sangre de urus En todo el campo Y créanme que he buscado recursos A más no poder A más no poder He buscado recursos Y no había encontrado sangre de urus jamás 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 Hay que subir Hay que subir por aquí Para poder llegar A la otra Y creo que ya es la última que hay en este territorio No creo que haya más ¿Habrán puesto piedras de más? No creo A ver Esto no es sangre de urus No es sangre de urus Aquí hay una Oye, entonces sí pusieron de más, eh Entonces sí pusieron de más Porque aquí hay otra Y no estaría de más Seguir buscando Y seguir buscando más ¿Dónde está? Aquí La recogemos Y sangre de urus Y ahora sí creo que ya son todas Nada más eran cinco Nada más Eran Cinco Creo que ahora sí Creo que ahora sí está completo Objetivo completado Ya tengo sangre de urus suficiente Como para que aquel viejito Aquel viejito cagón Me Me haga Un arma buena Supongo que me va a hacer armas buenas No sé Tengo la ligera sospecha Pero como sea Vamos a la aldea Y allí vamos a despedir el episodio del día de hoy ¿Por qué les voy a presumir a todos Que tengo un tigre nuevo? Esa va a ser la No Espera Espérate un momento Creo que acabo de subir de nivel Espérate un momento Que creo que acabo de subir de nivel A ver Estoy a punto de confirmarlo Puntos de habilidad Habilidades Sí 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 Subí de nivel Subí de nivel Vamos No No puedo despedir este episodio todavía Discúlpenme Yo sé que había dicho Que ya lo iba a despedir Pero no puedo Todavía no se puede Hasta que no haya probado Cómo se monta A mi tigre Dientes de sable Hola viejito cagón Espéreme Que voy a montar a mi tigre Vamos, vamos, vamos Lárgate de aquí Salte de aquí Titicaca Tumbacaca Tumbacaca es el nombre de mi mono Salte de aquí Y ya estando de este lado Llama al tigre ¿Dónde está mi tigre? ¿Y mi tigre? Ok Viene de aquel lado Ya lo vi Ya lo vi Puedes montar en cualquier oso pardo Y tigre dientes de sable ¿Por qué no puedo montar a leono? Bueno, porque leono no está lo suficientemente grandote Como para montarlo Ve nada más Ve nada más Correr Puedo atacar Estando sobre Mi tigre dientes de sable Lo dirijo Ve nada más Atacar Oh, si presiono la palanca Ataco con el tigre Bien Esto es la onda Esto es la onda Ya con esto Soy feliz Ya con esto me siento feliz Ahora sí Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Discúlpeme Perdón, eh Fue sin querer Es que apenas estoy Todavía no tengo mi licencia De montar Tigres dientes de sable Nos vemos la próxima Chao Quítense que se los come mi tigre Largo de aquí Fuera No se interpongan en mi camino